BABY SHARM BRICKLIN BEBÉ DING ¡Hola tiburón bebé! ¡Hola amigos! ¡Oh! ¡Veo conejitos y coloridos huevos también! ¿Qué haces? ¡Ajá! ¡Hoy es Pascua! Parece que tiburón bebé quiere repartir huevos de Pascua ¡Amigos! ¡Ayudemos a tiburón bebé a decorar los huevos! Mmm... ¿Qué color escogemos? ¡Genial! ¡Usemos naranja! ¿Ahora qué formas le ponemos? ¡Pusiste burbujas redondas! ¡Gran trabajo tiburón bebé! ¡Oh! ¡Los huevos se fueron volando! ¡Rápido! ¡Vamos a encontrarlos amigos! ¡A buscar tu tururú turú! ¡Los huevos tururú turú! ¡Aquí están! ¡Tu tururú turú! ¡Aquí están! ¡Encontraste los tres huevos naranjas con estampado de burbujas! ¿Qué color usamos para los próximos huevos? ¿Morado? ¡Genial! ¡Amigos! ¡Esta vez usemos estampado de corazón! ¡Guau! ¡El huevo se ve adorable con estos corazones! ¡Oh! ¡Los huevos se fueron volando de nuevo! ¡Rápido! ¡Vamos a encontrarlos! ¡A buscar tu tururú turú! ¡Los huevos tururú turú! ¡Aquí están! ¡Tu tururú turú! ¡Aquí están! ¡Genial! ¡Encontraste los tres huevos morados con estampado de corazones! ¡Buen trabajo, amigos! Mmm... ¿Pintamos estos huevos de color verde? ¡Amigos! ¡Dejemos esto en manos de tiburón bebé! ¿Qué estampado dibujarás, tiburón bebé? ¡Guau! ¡El huevo verde ahora tiene rayas! ¡A dónde fueron los huevos esta vez? ¡A dónde fueron los huevos esta vez? ¡Allá vamos! ¡A buscar tu tururú turú! ¡Los huevos tururú turú! ¡Aquí están! ¡Tu tururú turú! ¡Aquí están! ¡Tres huevos verdes con rayas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Los encontramos todos! ¡Hemos llegado a nuestros últimos huevos! ¡Después de decorar estos huevos, finalmente podemos dárselos a nuestros amigos! ¡Oh! ¡Parece que tiburón bebé quiere usar tres colores diferentes esta vez! ¡Me pregunto cómo se verán los huevos! ¡Guau! ¡Estos huevos se ven como la familia de los huevos! ¡Familia tiburón! ¡Amarillo de tiburón bebé! ¡Rosa de tiburón mamá! ¡Y azul de tiburón papá! ¡Se ven justo como ellos! ¡Gran trabajo tiburón bebé! ¡Vamos a buscar los huevos de la familia tiburón! ¡A buscar tu tururú turú los huevos! ¡Tururú turú aquí están! ¡Tururú turú aquí están! ¡Huevo de tiburón bebé! ¡Huevo de tiburón mamá! ¡Huevo de tiburón papá! ¡Los encontramos todos! Ahora, ¿vamos a repartir nuestros adorables huevos? ¡Burbujas! ¡Dururú turú! ¡Corazones! ¡Dururú turú! ¡Rayas! ¡Dururú turú! ¡Son tan coloridos! ¡Has hecho a tus amigos muy felices, tiburón bebé! ¡Estamos muy orgullosos de ti! ¡Me pregunto qué transformación nos espera ahora! ¡Ya estoy emocionada! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer click en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca tiburón bebé Brooklyn en YouTube!